Quasimodo 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 Que desdicha Gracias a Dios, Quasimodo no estaba dentro de Notre Dame porque si no hubiera sido una tragedia aun mas grande ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal donde quiero inspirarte a reflexionar, autoconocerte y a sacar tu autenticidad Suscríbete para tener semanalmente nueva información como esta y otros videos que ya puedes chismear y si quieres recibir notificaciones cada que subo un nuevo video sé como Quasimodo y toca la campanita y sígueme en mis redes sociales Esto es la sección de reflexión ¡Pensemos y platiquemos! Hace unos días la Catedral de Nuestra Señora o Notre Dame en francés situada en la capital de Francia sufrió un terrible incendio en la estructura de madera centenaria que sostiene el techo del templo causando que se perdieran casi 8 siglos de historia para los católicos de París El día siguiente amanece gris y frío como el ánimo de todos en el resto del mundo uniéndose todos en un grito dramático de sufrimiento Mi pregunta es ¿Por qué sufrimos tanto las pérdidas? Aprovechando este evento social y cultural vamos a abordar una temática presente en la vida de todos La pérdida Las pérdidas las vemos como una muerte simbólica sumada a la analogía de la pérdida de muchas cosas como personas, objetos, lugares, etc. En este caso estoy tomando lo sucedido con Notre Dame como una pérdida de un lugar y todo lo que ello representa algo que incidió a un símbolo de representación y sentido de pertenencia de no solo un país sino a una religión a personas que hayan ido o querido ir de viaje a este destino o hasta quienes relacionamos este lugar con nuestra infancia por la película de Jorobado de Notre Dame de Disney La naturaleza de la pérdida está relacionada con la naturaleza del apego Aun cuando existe la distancia crítica, la cancelación de juicio y el desapego lo que va a marcar el significado o profundidad de la pérdida es el vínculo emocional que se tiene con el lugar, objeto, persona, animal que llena nuestro vacío interno pero ¿qué es el apego? es la sustitución total o parcial del yo con un objeto simbólico que opera como apelativo para la huella de abandono generando las condiciones propicias para el proceso de sufrimiento produciendo un autoconcepto disfuncional es un objeto simbólico ya sea lugar, persona, animal que llena nuestro vacío interno, nuestra incompletud por un momento mientras estoy en contacto con este objeto simbólico me siento completo, está completando mi carencia me da una paz y tranquilidad falsas de aquí viene la adicción a este y perderlo genera sufrimiento como lo que sucede con el sexo, con el poder, el dinero, la fama y las sensaciones todo ser humano tiene un apego mayor o menor a una de estas cinco cosas pero hablando de las pérdidas hay muchas muertes simbólicas como cuando el hijo se casa y se va al extranjero y se pierde contacto con él y hay pérdidas objetivas como el perder una pierna o estabilidad económica necesitamos estructurar estas pérdidas tomando conciencia del impacto que genera nuestro autoconcepto y la manera en cómo va a transformar la vida en cuanto a esta catedral el mundo entero se unió en un coro donde la canción se llamaría sufrimiento en mayor o menor medida pero lo hubo detrás de todo sufrimiento hay un pensamiento inadecuado de la vida hay que ser flexible con los pensamientos eres libre de cambiarlos quizá resonaste con esta pérdida aunque no seas francés o católico quizá porque visitaste este sitio en un viaje que significó mucho para ti y lo que estás sintiendo no es que pierdes el lugar sino el viaje el potencial racional no sufre el único potencial que crea el sufrimiento es el emocional por eso aquí hay una ecuación importante si cambias el pensamiento cambias la actitud la emoción los problemas son para resolverse no son para sufrirse si sufres en lugar de resolverlo te sumas al problema la creatividad racional es el crear tus propios pensamientos para cambiar tus actitudes cuando algo te hace sufrir tómalo como una alarma de que te estás tomando personal el hecho estás viviendo el hecho en ti emites un juicio a través de tu actitud incide directamente en el ámbito del sufrimiento de una emoción negativa la problemática es la actitud frente al problema que vives dentro de ti que te hace sufrir hay algo que todavía no comprendes revisa la actitud que tienes frente al hecho la actitud depende del sistema de pensamientos creencias y valores esto determina la naturaleza de la emoción generando el proceso de significación lo ideal es que toda pérdida te lleve a una experiencia evolutiva de la que sales enriquecido no quedas igual quedas mejor no es acostumbrarte sino mejorar salir empoderado crecido fortalecido la crisis es tiempo de crecer no de doblarte toda pérdida es una prueba de fuego donde tu nivel de conciencia queda al descubierto y puedes evaluarla de acuerdo a cómo reaccionas ante estos eventos desde la paz la contemplación la creatividad o desde el drama el sufrimiento y la victimización me gusta comparar a la conciencia con el sistema digestivo toda experiencia es un alimento que puedes asimilar o desechar lo que queremos es asimilar todo para crecer con todo quizá haya experiencias o alimentos más difíciles y pesados de digerir pero un bálsamo que ayuda a la digestión es la esperanza y la confianza la pérdida la pérdida dura lo que tarda en aceptarse y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse si una persona comprende sus vínculos y vive con amor y desapego no indiferencia desapego las pérdidas nos van a pegar muy poquito no te lo tomas personal vives el hecho con distancia y resuelves de manera práctica recuerda que nada es para siempre salvo las experiencias hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo que si te las tomas personal el sufrimiento será consecutivo como el calentamiento global la pobreza el hambre la lucha de poder la guerra pero la llave es encontrar el equilibrio entre el pensamiento la emoción y la acción para no perderte en el proceso para no perderte a ti para no perder tu propia paz interna el dolor se remite el sufrimiento se atiende no importa donde te encuentres acepta la realidad adáptate transfórmalo y haz lo posible dentro de lo posible actúa en consecuencia con la máxima serenidad y la máxima distancia crítica esto solo es posible si tenemos la actitud correcta oye muchísimas gracias por quedarte a escuchar si te gustó este video compártelo y dale un me gusta como a mi me gusta que estés aquí y escríbeme tus reflexiones al escucharlo te veo la próxima semana con un nuevo video y en mis redes sociales con más contenido para crecer conocerte e inspirarte hasta la próxima hola buenas tardes van a pasar ah ok perfecto sal si esta bien si me imagino que los va a ver mi hermano que estoy grabando un video pasen preguime hasta allá ya casi acabo ya casi acabo ya casi acabo no no anh no no yo Gracias por ver el video.